Enamoré de mí Cuando creí que el corazón se había secado No desagraba un poco más de mi fracasón Y hasta la forma de besar se me olvidó Enamoré de mí Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días De tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú Volví a vivir mi juventud a los cuarenta En esos años otra vez mi adolescencia Y al contestar me traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y aquí por dentro tu belleza Y aquí por dentro tu belleza Y aquí por dentro tu belleza Enamoré de mí que cuando las cosas de este mundo no eran mías, ni las estrellas, ni las noches, ni los días, de tanta pena, hasta el sol se me apagó. Llegaste tú, volví a vivir mi juventud a los cuarenta, en esos años otra vez mi adolescencia, que al confesar me traicionó la tristeza. Llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza me torturaba, volví a llorar el corazón que no lloraba, y al fin mis labios se mojaron otra vez.